Bienvenidos a Galeo y Crónicas, el programa que descubre las historias urbanas de la sucursal del cielo. Las EPS son el eterno dolor de cabeza de los usuarios. Su falta de atención, su nula atención o su mala atención son los constantes problemas que las personas tienen cuando solicitan sus servicios. ¿Por qué las EPS, o más bien, por qué el servicio de salud en Colombia es tan pésimo? Ese es el tema de nuestra primera crónica de hoy. Galeo Médica de parte de su EPS porque está a punto de ser una profesional más en la ciudad. Estoy finalizando mis estudios, entonces al terminar mis estudios pues quedo desvinculada de la EPS porque ya no estoy estudiando. Ellos me exigen un certificado de estudio, entonces pues termino y ya me quedo sin la EPS. Yo escribo al Ministerio de Salud y a la Supersalud para que me definieran esa situación y de igual manera escribí a la Secretaría de Educación y a la Fidio Provisora, que es la empresa encargada del Estado para garantizar la salud de los docentes. Yo recibo respuesta del Ministerio de Salud como respuesta al mismo decreto, que es la ley que dice que desde el 2014, de mayo del 2014, todos los jóvenes hasta que cumplan los 25 años tienen derecho al servicio de salud como beneficiarios. Y Supersalud dice que de igual manera ellos conocen ese decreto y el decreto lo van a ellos a poner en consideración con la misma Fidio Provisora. Hasta el momento no he recibido ninguna respuesta por parte de la Fidio Provisora ni de parte de la Secretaría de Educación al respecto. Ellos dicen que como ellos son del Estado, son un régimen especial, pues según ellos, pero no sale una ley, no nos mostraron una ley que diga que realmente no, o sea, una ley que soporte lo que ellos están diciendo de que no me pueden vincular a la EPS. Isabel y su familia no entendían qué pasaba. Ante la Secretaría de Salud ellos eran las víctimas, ante la EPS ellos eran peor que Soraya Montenegro. La entidad prestadora de salud tenía su posición y no planeaba cambiarla. Creímos que si yo salía pues no había problema, pero empieza apenas ahorita que ya estoy en mi trabajo de grado, no estoy, o sea, ya está en proceso de evaluación mi trabajo de grado, entonces no necesito estar matriculada en el programa. Entonces, a partir de ahí, pues que es este año, en enero empezamos a hacer una tutela con el fin de que no me vayan a desvincular. Resulta que la EPS manifiesta que no, que no hay, que ellos exigen que tiene que estar estudiando dicha persona para poder tener derecho al sistema como beneficiaria. Entonces, uno piensa, ¿la ley o el decreto que promulgó el presidente qué es? Entonces, nos vamos al decreto y el decreto efectivamente dice que las personas mayores de 18 años tienen derecho a ser beneficiarios, pero tampoco es muy claro en la norma y no dice que están exentos de estudio. A partir de hoy, todo joven, entre los 18 y los 25 años de edad que no esté empleado o cotizando como independiente y cuyos padres coticen al régimen contributivo, estarán afiliados al sistema de salud como beneficiario. Así le estamos garantizando ese derecho fundamental, el derecho a la salud. ¿Están las EPS desobedeciendo al presidente Santos o este no fue lo suficientemente claro? Es claro que el caso de Isabel y su familia no es el primero y no será el último en ponerse en evidencia. La salud en Colombia está pasando por su peor momento. Como diría Ricardo Arjona, se muere la salud, tiene cáncer de atención y por si fuera poco, tiene ganas de morir. Siempre ha sido una lucha constante porque se dice que nosotros somos un régimen especial, pero la verdad es que todos los problemas de salud de Colombia, con todos los decretos que existan, con todas las leyes que el presidente pueda dar, es una salud que es atendida a nivel mercantil. Entonces, siempre hemos tenido los inconvenientes porque también de igual manera tenemos una hija que tiene problemas de una enfermedad catastrófica, está recién trasplantada de riñón y con ella de igual manera fue un proceso durante más de 11 años para que lograra tener la atención debida. Hasta este momento, aún recurren en muchas fallas para su atención y como le digo, la lucha no ha terminado y sigue, sigue aún. A la IPS Cosmitet fue imposible contactarla para que diera su versión de los hechos, pero como esta es quien le presta los servicios a los trabajadores del Estado, entre ellos maestros y policías, lo más correcto fue acudir a la Secretaría de Educación, quien por medio del subsecretario administrativo Jacobo Torres Amaya nos dio su posición en el caso. Después de comerciales, la conoceremos. Para lograr la universidad que todos queremos, transformación y buen gobierno. Cosmitet es la IPS que le presta el servicio de salud a los empleados del municipio, entre ellos a los maestros. La Secretaría de Educación se encarga de velar por qué la relación entre la IPS y los maestros sea buena y cordial, algo que no muchas veces se da. Con Secretaría de Educación también es una obligación nuestra brindar a los docentes una orientación en torno a los derechos que tienen y especialmente en este particular caso donde presuntamente se está vulnerando un derecho fundamental como es el derecho a la salud. El acompañamiento que podría ser y que le ofrecemos de una vez a esta señora docente es brindar el apoyo jurídico para hacer garantizar en forma efectiva los derechos humanos fundamentales como es el derecho a la salud que hoy en Colombia, como te repito, es un derecho fundamental. Los funcionarios tienen una información muy limitada. La respuesta que ellos me dan es que ni siquiera conocen un decreto, ni me pueden dar un decreto, sino una orden que ellos recibieron pero no me pueden dar muestras, evidencias acerca de que ese decreto diga que mi hija por no estar estudiando pierde ese derecho. Pero el subsecretario dice lo contrario. Según él, los principales inconvenientes con Cosmitet son debido a las citas. ¿Y los demás? Los inconvenientes que se han presentado han sido más enfocados a la oportunidad del servicio. Me explico. De pronto a una cita o a un procedimiento. Ya hemos realizado mesas de trabajo, incluso Cosmitet ha quedado comprometido a realizar jornadas extras para evitar que la oportunidad de las citas se dé en un tiempo muy lejano. Entonces ya estamos trabajando en ese tema y afortunadamente hemos tenido eco y es muy fluida la comunicación entre Cosmitet y la Secretaría de Educación de Santiago de Cali. Y se ataca de una forma directa, llamando a Cosmitet o citando a una mesa de trabajo y dando una solución en forma oportuna e inmediata. Ese ha sido el criterio que ha tenido siempre la Secretaría de Educación. Afrontar los problemas de una forma rápida, antes inclusive de acudir a la vía legal, a la vía de orden constitucional, en este caso las tutelas o los derechos de petición. ¿Cuándo llegará el día en que la salud en Colombia sea una prioridad para todos y no un privilegio para unos cuantos? Mis papás digamos que ya están cansados de estar peleando con el APS, de que siempre les estén negando lo que a nosotros se supone tenemos por derecho, se supone que la salud es un derecho de todos, no es algo que usted tenga que pagar, no es algo, no es un negocio, es algo a lo que cualquiera puede acceder. La Facultad de Comunicación y Publicidad de la Universidad Santiago de Cali, junto al semillero Mutesius, realizó el conversatorio Siglo XXI, donde el tema principal fue la publicidad sonora. El evento contó con la presencia de la egresada del programa de publicidad Paula Cardona, quien a través de sus experiencias contó a los estudiantes las oportunidades que pueden presentarse por medio de la expresión sonora en la radio y la televisión. Para esta oportunidad traemos a Paula Cardona, orgullosamente una egresada santiaguina, quien es pionera en voz comercial y publicidad sonora en nuestra universidad. A partir de estos conversatorios pretendemos que los chicos de la academia estén más cerca de los profesionales y del mundo laboral. Esta charla lo que va a hacer es como un recorrido, un poquito como haciendo unos altos en qué situaciones han sido determinantes para que en este momento esté haciendo este trabajo. Esta joven caleña ha trabajado como voz comercial para grandes marcas, desarrollando cuñas, comerciales para televisión, voces institucionales y doblajes. Esta última actividad, cuenta, es algo muy enriquecedor que brinda bases sólidas para quienes están interesados en seguir su camino profesional en el campo sonoro. Este conversatorio contó con la asistencia de docentes y estudiantes de la Facultad de Comunicación y Publicidad, quienes se mostraron muy interesados con la temática. Me pareció muy importante porque es un conversatorio que nos ayuda a todos los estudiantes a adquirir más conocimiento en nuestra carrera. Estoy encantada con esta programación que hizo la Universidad de Santiago de Cali, Paula Cordona, pues una egresada de nosotros, vemos un gran ejemplo de lo que nosotros podemos llegar a hacer en un mercado tan competitivo como la tenemos en la ciudad de Cali y vemos que también hay ofertas diferentes a lo que tradicionalmente vemos de radio y televisión. Para los interesados en conocer el trabajo de esta publicista, puedan ingresar al blog sonidopaula.blogspot.com Saludos a todos. ¿Son ustedes arrendatarios de algún bien inmueble para vivienda? ¿Saben ustedes cuáles son sus derechos y si le solicitan la terminación de un contrato de arrendamiento antes de la fecha pactada, si tienen derecho a alguna indemnización? Aquí están sus derechos en la crónica jurídica. Cuando se firma un contrato de arrendamiento, se pacta una fecha de terminación de este contrato, en la que las dos partes se comprometen a cumplir tanto el arrendador a alquilarle hasta esa fecha al arrendatario, como también este de devolver dicho inmueble en esa fecha. Digo, ya acababan de pagar, entonces se les dio el tiempo que cumplieran el mes y unos diez días más para que buscaran, sin pagar. No, pues yo hablo y le digo, no, deme un tiempo prudente porque yo tampoco a la carrera, de pronto la persona a la carrera no me puede pedir y yo a la carrera tampoco puedo ir a buscar y irme a meter a cualquier parte. Yo tengo que minuciosamente ir buscando. ¿Dónde? Por ahí un mes o dos meses. Yo pienso que el arrendador debe pedir un mes anticipado si necesita su casa desocupada. El arrendador tiene todo el derecho de dar por terminado el contrato en forma unilateral, pero deben ocurrir dos eventos. Uno, que sea dentro del término del contrato. Para ello, debe inicialmente avisarle con tres meses de anticipación al arrendatario para que le desocupe el inmueble. Ahora bien, este contrato goza de una característica y es que se prorroga automáticamente por el mismo tiempo pactado inicialmente si el dueño no pone en conocimiento al inquilino su voluntad de terminar el contrato con tres meses de anticipación a la fecha pactada de su final. Cuando el arrendador desee finalizar la prórroga antes de su vencimiento, lo podrá hacer avisando a su arrendatario con tres meses de antelación e indemnizándolo. Pero si es dentro de las prórrogas, recuerden que los contratos de arrendamiento, cuando usted como arrendador no le avisa a su arrendatario que necesita el inmueble, automáticamente se prorroga. En esa prórroga, si el arrendador requiere el inmueble, debe también informarle con tres meses de anticipación a que se cumpla el nuevo contrato, es decir, el nuevo año, pero además debe pagarle al arrendatario una indemnización que equivale a tres meses de canon de arrendamiento. Queda claro pues que si usted tenía a 31 de diciembre su contrato y quieren que lo desocupen antes de ese 31 de diciembre, tendrá derecho a esos tres meses de indemnización. La adrenalina es la principal característica de este grupo de jóvenes amantes al motostunt, una disciplina deportiva que requiere gran agilidad y concentración. Marco es el fundador de Freewheel Moto Stone Cali, pionero de nuestra ciudad y ganador de varios concursos a nivel nacional. El stone bike es un deporte que nació curiosamente del cine. El stone su inicio estuvo en los dobles de riesgo. Para el cine utilizaban pues para algunas escenas de acción, cosas extremas de motocicleta y también una mezcla del BMX. Entonces eso con el tiempo se fue desarrollando. Se trata de hacer cualquier cantidad de maniobras sobre la motocicleta, la mayoría de ellas sobre una rueda. Es algo que es mucho de equilibrio. Pues comenzamos en el barrio y con la intención pues de apoyar ciertos muchachos pues que querían como aprender esto. Entonces formamos el grupo y comenzamos pues a practicar en un sitio donde pedimos permiso para esto. Tratando de también ofrecer un show pues para el público en diferentes eventos. Cada día tratando pues de evolucionar y hacer cada vez mejor las cosas. Yurani Rodríguez forma parte de los arriesgados deportistas que practican motostunt. Ella cuenta con un premio en la categoría de velocidad y es la clara muestra de que tanto hombres como mujeres pueden practicar este deporte extremo. Soy deportista del grupo Frigol Stone Cali. Llevo en él cuatro años. Pues la verdad me apasiona demasiado este cuento de las motos en todas las disciplinas. Pero esto es la que mucho me llama más la atención. Me apasiona estar montada en estas máquinas. Pues al principio hay algunos pues los que podemos decir normales. Me decían que pues que no, que muy peligroso, que yo soy una niña, que debería estar haciendo otra cosa. Pues como lo cotidiano, están acostumbrados a lo mismo y lo mismo. Pero pues la verdad yo no diría que esto es algo que soy diferente. Sino que simplemente cada mente es un mundo y pues mi mundo es este. Pasión, alegría, me siento feliz. Eso es como a alguien, como a los que le gusta su fútbol cuando ven un balón, para mí es lo mismo. Yo creo que, o sea, es lo que más me hace feliz en la vida hasta ahora. Al principio fue mucho después de locura, de vamos a probar y pues de parrillera con mis amigos y en el medio en que uno se mueve. Se va integrando, se va integrando y pues ya ahora yo creo que nadie me saca esto de la cabeza. La adrenalina es una hormona y neurotransmisor que incrementa la frecuencia cardíaca, contrae los vasos sanguíneos y dilata los conductos del aire. Estas sensaciones son las que acompañan a los integrantes de Freewheel Motostone y los impulsa a dar lo mejor de sí mismos para ser reconocidos en su medio. El Ston Bailo puede practicar el que quiera. Aquí en Cali tenemos que aceptarlo. Ha habido un gran talento de hombres, mujeres, de muchachos de 14 años hasta mayores ya de 50 años, personas incluso con discapacidad. Tenemos un compañero que tiene una prótesis en su pierna izquierda y practica Ston, es muy buen representante. Entonces esto no tiene limitante para nadie, en cualquier tipo de motocicleta, cualquier persona que lo quiera hacer, simplemente es tener en cuenta las medidas de precaución para no correr riesgo ni poner en riesgo la integridad de nadie más. Por eso no está limitado para nadie. Y eso es algo en lo que hemos venido trabajando casi desde el inicio del grupo, considerando que hay que tener en cuenta todo. Esto es un deporte que estamos en el derecho de practicarlo, sin poner en riesgo ni afectar a la comunidad en general. Entonces siempre tratamos de buscar un sitio en el que no haya un impacto auditivo, en el que sea un espacio en el que no se haya, digamos, a incumplir la única infracción que existe, que es realizar maniobras peligrosas en la vía pública. Como tal, el Ston Bike es el estilo libre de motos de calle modificadas. Entonces, como la mayoría de las motos no tienen luces, algunos accesorios de pronto nos molestan por ese lado. Pero estamos en el proceso de lograr tener espacios en los que podamos practicarlo sanamente y libres de que le ocasionemos alguna molestia a la comunidad. Logrando eso ya no habrá ningún problema de correr el lado. Este deporte, que aún no está constituido como Liga en Cali, ha generado pequeños inconvenientes con los agentes de tránsito por dos razones. La primera se refiere a las modificaciones que le hacen a las motocicletas, con el fin de facilitar las piruetas. Y la segunda, por el uso de espacios públicos para sus prácticas de alto riesgo. Después de comerciales, el experto en movilidad Ciro Jaramillo hablará sobre la transformación de motocicletas como implementos deportivos. Ya regresamos. La agilidad y la fuerza son cualidades necesarias para hacer un motostone. Sin embargo, no es lo único que se debe tener en cuenta. Practicar deportes de alto riesgo exige el cumplimiento de normas y protocolos que utilicen la seguridad de los deportistas y la de los espectadores. Considero yo que la génesis de la utilización de un vehículo de dos ruedas, como es la motocicleta, ha propiciado obviamente una flexibilidad muy importante para el desplazamiento de las personas en ámbitos urbanos y rurales. Se ha convertido, obviamente ha trascendido a convertirse en un vehículo utilitario para transportar mercancías pequeñas, hacer domicilios, etc. Y como es lógico, ha venido trascendiendo ahora la utilización de disciplinas deportivas, como es obviamente la parte del motociclismo, ya sea en carreras, un cross o trial, y que lo que acabas de mencionar de lo que son los stunts, para definitivamente acrobacias y ese tipo de cosas. Entonces, pienso yo que es normal o lógico utilizar un vehículo que tiene un uso cotidiano para utilizarlo luego en una disciplina deportiva. Hay algunos aficionados que se autoproclaman como practicantes de motostone solo por estar a la moda. Estos falsos deportistas extremos lo que realmente hacen es poner en peligro su integridad y la de las otras personas, al realizar prácticas sin tener en cuenta los protocolos de seguridad que exige este deporte. La verdad, una de las preocupaciones de la Administración Municipal y nosotros desde el punto de vista académico es lamentablemente el aporte tan alto que tienen las víctimas por eventos de tránsito, los conductores y pasajeros de motocicleta. Eso obviamente ha motivado a que la Administración Municipal en unos momentos ha propiciado algunas actuaciones para mejorar y tratar de salvaguardar la vida de estas personas. Empezó obviamente con lo que era la utilización del casco de manera obligatoria, que Cali fue la pionera en ese sentido, luego de lo del chaleco reflectivo, el casco para el pasajero y en vista de que aún se percibe obviamente muchas dificultades desde el punto de vista de seguridad vial, pues la Administración en el periodo del doctor Haddad planteó el análisis de una propuesta de una motovía para desplazarse de la zona oriental hacia el centro. La implementación de normas de seguridad para motos zona es positiva, a cuanto aprueba poner y quitar algunos accesorios de motocicletas con el fin de facilitar la práctica de este deporte extremo. Sin embargo, se convierte en una limitación, ya que a los motociclistas no se les permite transitar por la ciudad con dichas modificaciones en sus vehículos. Como es apenas lógico, al circular por las vías municipales o nacionales, tienen que obviamente circunscribirse a lo que es la normativa nacional, el Código Nacional de Tránsito. Y como la vía es donde nosotros todos coincidimos, vehículos, motorizados, motocicletas, ciclistas, peatones, entonces obviamente tenemos que cumplir una normativa, una regulación para poder compartir esa oferta en donde todos que somos demanda de transporte vamos a estar actuando en el mismo sitio. En ese orden de ideas, obviamente pienso yo que si hay una modificación de los vehículos en términos de características de iluminación o características de suspensión, seguramente si eso no está acorde o está sintonizado con la normativa, es probable que tengan dificultad para poder circular libremente por la ciudad. En Cali cada vez son más los deportes extremos que se adoptan, convirtiéndose en un gran atractivo para turistas y propios de la ciudad. Los Motostone, por su parte, pretenden ser reconocidos como liga deportiva y representar al país en las competencias internacionales. Los Motostone, por su parte, pretenden ser reconocidos por la ciudad. Gracias.